Observa la figura que tienes en la imagen. Voy a marcar dos puntos de ella. A esos puntos los voy a llamar A y B. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hallar la distancia que hay entre esos dos puntos? Vamos a dar algún dato más. Mide 8 de ancho, 2 de alto y 4 de profundo. Utilizando las matemáticas y haciendo unas pequeñas cuentas, podríamos averiguar esa distancia, pero nosotros no hacemos cálculos. Vamos a hallar su distancia en verdadera magnitud. ¿Cómo empezamos? Trazaremos una diagonal de esquina a esquina en la parte superior y desde aquí vamos a marcar esa altura. Observa que se forma un triángulo rectángulo. Aquí tienes un cateto, aquí tienes otro y aquí tienes la hipotenusa. De los dos catetos sabemos cuánto vale este, vale 2. Pero el otro cateto, ¿qué valor tiene? Mediante el teorema de Pitágoras podríamos averiguarlo, pero nosotros, como he dicho antes, no hacemos cuentas. Dibujaremos esa diagonal en verdadera magnitud. Como te puedes imaginar, dibujarla es muy sencillo. Vamos a dibujar esa cara en la parte de abajo, que sabemos que mide 8 de ancho y 4 de profundo. Aquí la tenemos. Y por lo tanto, trazando esa diagonal, tendré ese cateto en verdadera magnitud. Para facilitarme el trabajo, voy a desplazar un poquito la figura simplemente para que me quepa lo que voy a hacer. Como ves, en la figura de abajo tengo el cateto largo en verdadera magnitud. Aquí tengo esos dos catetos. Dibujaré un triángulo rectángulo y el otro cateto lo tendremos que colocar aquí sobre una perpendicular por el extremo al segmento de abajo. Por lo tanto, tomaremos nuestra escuadra y trazaremos una perpendicular por uno de los extremos del cateto. Trazamos esa perpendicular y habremos dibujado un ángulo recto. Como te digo, el valor de este cateto lo vamos a poner aquí. Podemos trasladar esa medida con la regla, pero también podremos hacerlo con el compás. Cogemos el compás, abrimos una amplitud igual al valor del segmento y una vez que la tenemos, la trasladamos sobre esa línea auxiliar. Ahí la tenemos. Bastará unir esos dos puntos y obtendremos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo en verdadera magnitud. Pero la hipotenusa es la distancia entre los dos puntos A y B y por lo tanto la solución final. Vuelvo a desplazar la figura. Y vamos a dibujar las vistas diédricas de nuestra pieza a la derecha. Tendríamos arriba el alzado en amarillo y la planta abajo en azul. Veamos dónde se encontrarían los puntos. Aquí tendríamos el A, aquí tendríamos el B en la parte de arriba. Si nos vamos a la parte de abajo, aquí tendríamos el A y aquí tendríamos el B. Vamos a unir esos puntos en cada figura, arriba y abajo. Fíjate, esta distancia que te estoy marcando sería la distancia entre las cotas de los dos puntos. Nos vamos a la diagonal que tenemos abajo. Pues bien, por uno de sus extremos vamos a trazar una perpendicular. Cogemos las cuadras, simplemente ajustamos y por uno de sus extremos trazaremos una perpendicular. Tomaremos el compás o simplemente con nuestra regla vamos a coger una amplitud igual a esa diferencia de cotas. En este caso sabemos que vale dos y la vamos a llevar sobre esa perpendicular. Hacemos una marca. Voy a resaltar ese punto y uniéndolo con el otro extremo del cateto habremos encontrado la solución final. Esa será la distancia entre los dos puntos en verdadera magnitud. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a colocar aquí una línea y habré dibujado la línea de tierra. Nos olvidamos de las vistas diédricas. Voy a unir esos puntos. Uno y el otro. Y los voy a nombrar. Tendré aquí arriba B', aquí B, aquí tendré A', y aquí tendremos A. Y podrás observar a la derecha cómo se resuelve en diédrico la distancia entre dos puntos. Recapitulamos. Tenemos el punto A y el punto B en nuestro sistema diédrico. Hemos unido las proyecciones homónimas. Y en la parte de abajo, por uno de los extremos, hemos trazado una perpendicular y hemos dibujado la diferencia de cotas. Uniendo estos dos puntos, hemos encontrado el resultado final, la distancia entre los dos puntos en verdadera magnitud. Podríamos haberlo resuelto de otra forma. Fíjate, unimos estos dos puntos, tratamos de la diagonal de esa cara, y ese punto lo unimos con B. En negro tendríamos los dos catetos del triángulo rectángulo y observa la correspondencia. Ese cateto se corresponde con S. Pero en la derecha lo tenemos en verdadera magnitud. Trazaremos por uno de los extremos una perpendicular y sobre ella vamos a medir la diferencia de alejamientos entre los dos puntos. Pero esa diferencia de alejamientos ya la conocemos en verdadera magnitud, vale 4. Por lo tanto, por uno de los extremos trazaremos una perpendicular, da igual por cualquiera de los dos. Por ejemplo, lo vamos a hacer esta vez por el A'. Trazamos esa perpendicular y sobre ella vamos a llevar la diferencia de alejamientos. Observa que esa diferencia de alejamientos tiene este valor, el que te voy a mostrar la distancia que hay entre estas dos rectas. Esta sería la diferencia de alejamientos, que como ya sabemos vale 4. Simplemente tomaremos esa medida con la regla con el compás y la vamos a trasladar sobre esa perpendicular que hemos pasado por A'. Como te digo, esa medida la vamos a llevar aquí, para la cual vamos a coger el compás o nuestra regla, como tú prefieras. Abrimos una abertura igual que esa distancia, la diferencia de alejamientos y la vamos a llevar sobre la perpendicular. La marcamos, resalto ese punto de corte, uno ese punto con B' y habremos obtenido la solución final. Vamos a comprobar si esas dos distancias son iguales. Tomamos el compás, pinchamos en un extremo, vamos a empezar por el de arriba, llevamos la mina hacia el otro y esta medida la vamos a trasladar abajo. Vamos a comprobar si es la misma, pinchamos en un punto y observamos que con cualquiera de los dos métodos obtenemos el mismo resultado. Bueno, hemos visto en este videotutorial, paso a paso, despacito, como calculamos en sistema diédrico la distancia entre dos puntos. En la figura en el espacio en la izquierda y en el sistema diédrico en la derecha, puedes observar claramente la relación que existe entre los elementos. En la descripción del videotutorial te dejaré un enlace a ejercicios para que te puedas descargar y practicar y te agradeceré que te suscribas a mi canal. Y por cierto, si tienes cualquier duda, lo puedes consultar en mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.